¡Vale, este es el siguiente capítulo! Estoy grabando así más que nada porque me he encontrado con un buen equipo que me acaba de dejar justo cuando me he puesto a grabar. ¡Mierda! Pero bueno, ya que estoy, vamos a jugar. También le paso a Blake. Hace muchísimo calor... Creo que estoy grabando esto sin haber puesto el capítulo 2, es que no lo habéis visto, pero no sé cuánto tendré. ¡Oh, esto no es...! ¿Qué ha pasado? Somos tres, somos tres Blake's. ¡Bien! ¡Eco Party! Bueno, tendría que ser las primeras habilidades, ¿no? Vale, aquí tenemos el primer combo, que es una copia, que es un corte cruzado. El segundo, que es pam pam, para adelante y para atrás. Y el último, que es, creas una copia, que explotas. La ulti también creas una copia, que explotas. Bueno, la primera fase no, pero yo tengo la segunda fase ya, que creas una copia y explotas. Supone que hace un terremoto. No es mucho en mi estilo, pero tengo que subir todos los personajes al 10, para subir de rank, aunque no sé qué es, pero quiero hacerlo. ¡Dios, cuánto púrpura hay en esta partida! Vamos, vamos, vamos a ver un segundo. Estos no son de si estoy grabando. Esto no es la ciudad donde van el equipo? ¡Hija puta! Esta es la ciudad donde van a explorar, no, bueno, era una de esas. Lo que es. Me cago en tu puta madre, Blake. Dejad de robar mi experiencia. Dejad de subirla. No, zorro, me cago en... Vale, ahí empieza la fiesta. también me he dado cuenta de muchas cosas ya se ha confirmado que va a sacar el equipo de Jack Pira, Nora y el Rey pero no sabe cuándo, solo sabe que lo están haciendo y si vea algún gameplay con ellos podéis encontrarlo y he descubierto que a veces se piden de cago en la puta, a ver si déjame en paz un segundo, que tengo que picar cosas a la gente también he descubierto que esto era aumentar una casilla para que tengas dos veces ultimadas de seguidas y a veces te piden como aquí, ¿ves? defita enemigos con shadow clones con mi ultis, probablemente todo es así cada vez que te pide algo tienes que adaptar enemigos con tu ulti para conseguir esta habilidad te adaptan con team attack con un montón de puertas o sea que este juego es largo y eso me gusta mucho a mí hay 5 waves pero no hay ningún mundo que tengo que matar con arma la cosa es que si le pongo una todo es más doble ulti ¿hola? ¿por qué voy a dejar de hacerle? dios uy, mi aura, mi aura, mi aura, mi aura, mi aura vale revictim recete enemis cerramierda, déjame leer cosas no sé dejarme, ¿verdad? no sé dejarme, ¿verdad? es la ETH como cuando saca el DLC con los otros personajes pienso jugar con Pira 24-30 y en la conferencia que estaba viendo antes ¿se acordáis que de hecho estaba viendo la conferencia? también que hablan con Skype, Yank y Ruby dicen que si pueden revivir a un personaje revivirán a Pira no sé si sea cierto pero ay, si quiero que reviva ya la vez que no reviva ah, no sé ya veré agua estamos hablando de agua temporada que verá, tío eh no sé si si te ves más cosas eh, eh, eh Quiero una cuarta Quiero una... Quiero una cuarta Blake, tío Tiene la Kitty Party completa Mierda Pequeña ayuda Gracias Quiero ver si tengo que matar con las armas Pero parece que no Lo malo de la ulti de Blake es que no mete una mierda Dejas tuneado, sí, pero no mete una mierda O quizás que tengo la ulti de Ruby demasiado subida Y puedo ser acostumbrados al daño ¿Cuántos quedan? Tres, joder Hostia, un puto oso Esto es nuevo Esto es nuevo y no me gusta Joder, y no más Claro, uno es de por persona, ¿verdad? De puta, los guan Recárgate, Aura Recárgate, Aura Bueno Ya, que podemos haber asaltado seguramente por arriba Pero bueno, no pasa nada Da igual Si le heja puta Antes va a crear estos objetos Mirada, una mona Que ya eres level 10 Que no puedes subir más al personaje No pides experiencia Cabronazo Por la patilla Cajas, 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 cajas Prende, 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 prende Nada F*** 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 No puedo ponerme una de estas, no, por esta o por esta, no, no puedo ponerme a dos la vez O quizás sí se ha subido de rango, la verdad es que no sé para qué sigue subiendo de rango Hay un logro que es tener el 10 de rango, el rango 10 Voy a mirarla, tengo que revivirla ¿Por ahí? Uh, no viste antes LOL ¡Mirate esto! Pues sí, la verdad, ya se conserva bien ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Atracia, hunt, harén que Anda que te espera en el que te queden los grifos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Charly! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Relájate! Soy sólo una gatita ¡Jos, cómo mola ese tiro! ¿Cuál es? ¿Flashfire? Vale, eso está Vale, y después de eso puedo hacer como cinco disparos la vez pero gasta dos entonces supongo que le tendrá más daño la segunda pero no me mola tanto como la host que me ha dado ¡Uff! ¡Joder, un peda! Un Ursharinga versión Power F level tu puta madre Joder, con el puto oso con pinchos No puedo aguantarme Si, se me va Me cago en todo Joder, tengo a él ¡Toma! ¡Dios! ¡Lo que aguanta este bicho! ¡Dios! ¡Lo que aguanta este bicho! ¡Dios! ¡Explosión púrpura! ¿Toma? ¡Toma! 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 Uy... ¡No! ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿El mejor de la partida? ¿En todo? O sea, los muertes. ¡Wow! Eso no lo esperaba. Ok, chicos, yo voy a seguir jugando, pero no hay que pasar el vídeo aquí porque he dicho que voy a hacer uno por capítulo, así que... Como siempre me gustó, te agradezco. Muchísimas gracias. Adiós.